Música Música ¡Vale! ¡Colo! ¡Pero! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Pedro! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Ves? Gracias por ver el video 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 ¡Vení, vení, vení, vení! Paradito estoy Excelente, Dios querés Ahora volvés, recuperamos acá No, 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 no Ahí está bien Ahí está bien ¡Buenavendé! ¡Muchas gracias! ¡Buenas chocas! ¡Buenas dos! ¡Buenas, Belde! ¡Buenas, Che! ¡Buenas, Che! ¡Buen salido! ¡Buenas, Che! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Buenas, Che! ¡Mucho, Dios mío! ¡Mucho, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué linda, esa moneda! Dios mío, un montón, Dios mío ¡Topo! ¡Qué lindo, ¿se quieren? ¡Un montón, Toby, carajo, eh! ¡Buena, eh! ¡Buena, Killer! ¡Qué gordo, eh! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 carajo! ¡Bien vestido, chocha! ¡Ande! ¡Ale, ale! ¡Nada, nada! ¡Qué bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡No, Dios mío, que cruza! ¡Buena, choca! ¡Buena, todos, eh! ¡Bien, choca, carajo! ¡Buena, Debbie! ¡Te voy a ir! ¡A la salida que salieron, Chochit! ¡A la salida que salieron, chochit! ¡No! ¡Solo, solo! ¡Créalo, claro, claro! ¡A la espalda! ¡Esto, salgo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Es atrás, señor! ¡Es atrás! ¡Vanieron! ¡Ojo todavía que hay dos marcas! ¡Listo! ¡Ojo yo que quiero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ordenado de nosotros! ¡Salió de esta ya atrás! ¡Seguilo al 10, Tony! ¡Seguilo al 10! ¡Fue! ¡Es mucho más atrás! ¡Nos matan un retroceso! ¡Seguilo al 10! ¡Seguilo al 10! ¡Seguilo al 10! La voy a dar y me voy a cansar Por eso, está pasando que No, por eso, pero cuando me ves Ahí está, como menos bien, soltame Yo me voy, pero a vos ¿Qué es? No, mirá como me hago Me caí ¿Quién está? Igual por ahí Ah A ver, suficientemente, van a tirar Van a atrás Atentos No vayamos en todas Nos cerramos, veníamos de 10, ganamos por golea Real, 7 y gole Nos cerramos, veníamos de 3, 7 y gole Real, van a sacar todos Cerremos, no Vamos a sacar todos Sí, 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 ahora Vamos a sacar todos ¿Te acantaste de cambio? A los 10 minutos A los 10 minutos, se entró por el ojo Ya estamos No le hemos ido a nosotros Gracias por ver el video 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 Buena Tony Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buen 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Cállate! ¡Déjate! ¡Cuidado! 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 ¡Cállate! ¡Ay, la mía! ¡Acá dentro, eh! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡No, no, mira ahí! ¡No, no, mira ahí! ¡Vale, boludo! ¡Vale a la tele esta hora, eh! ¡Te hacen un cumple! ¡Jorge! ¡De nuevo, jorge! ¡Cállate! 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 Buena, buena, gracias Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Para Diego, para, para Dale, dale, dale Dale, 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 dale, dale Dale, 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 dale más el que está cansado pide el cambio, dale! Bueno, ¡eh! ¡Somos bajos, che! ¡Dale, fue! Ya está agarrándome en el área y de la pelota va al segundo padre. ¡No! ¡Cojo atrás! ¡Cojo atrás! En una que parece que iba a cobrar falta de azúcar. Y no, era que iba a ir. Aquí vino mi lugar. ¡Suscríbete! 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 Dale que te queda la última Dale que le ganamos la última Dale, dale Eso, eso Vamos que viene Vamos que vamos a tener una Hasta donde va el juez Hasta donde, che Nico Gastón, gastón Hasta el pico, gasta nico Por izquierda Por izquierda Ahí, ahí, ahí Dale 10, dale 10, dale 10, que no lo meta Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hay que volver, hay que volver Dale, 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 dale Dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! con confianza con confianza Dale, Ponce Dale, Ponce Vamos, Ponce ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! Dale, 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 carajo Dale, dale Marquis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!